Saludos y bendiciones, bienvenidos a este su espacio, su programa, Pastores con Olor a Ovejas. Hoy tenemos un programa interesantísimo para todos ustedes. Vamos a reflexionar sobre el Evangelio de esta semana, pero también vamos a hablar del organigrama de la Conferencia de Episcopado Dominicano, cada una de las nuevas funciones que adquirieron los nuevos, los obispos en las nuevas comisiones. Pero también vamos a ver todo un video interesante de nuestro arzobispo con la homilía, de la bendición y la misa de acción de gracia que se ha celebrado con respeto al nuevo transmisor de Radio ABC. Toda una bendición y toda una gracia para las emisoras y también para nuestra plataforma de Televida. Mucho, tenemos mucho más, por eso quédese ahí con todos nosotros en su programa, Pastores con Olor a Ovejas. Muchísimas gracias por tu sintonía, muchísimas gracias por estar ahí en tu espacio, Pastores con Olor a Ovejas. Gracias, nuestros pastores, como de costumbre, trabajando mucho en cada uno de esos sectores, capillas, parroquias y también instituciones. De manera que hoy estamos con nuestro querido diácono, diácono Rafael Martínez. ¿Cómo te está, diácono? Muy bien, muy bien, gracias. ¿Cómo lo ha pasado hoy este calor? ¿Cómo lo está tratando? Bueno, al paso, tenemos que hacer todo al paso, pero sin parar, caminando, caminando. Mucho trabajo, mucho trabajo, ¿verdad que sí? Sí, 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 muchas actividades. Muchas actividades, muchos eventos, buenos todos. Sí, así es. Vamos entonces, vamos a escuchar el evangelio de esta semana para que el diácono lo proclame. Les habló mucho rato en parábolas. Salió el sembrador a sembrar. Al sembrar, un poco cayó al borde del camino. Vinieron los pájaros y se lo comieron. Otro poco cayó en terreno pedregoso, donde apenas tenía tierra. Y como la tierra no era profunda, brotó enseguida. Pero en cuanto salió el sol, se abrazó por falta de raíz y se secó. Otro poco cayó entre salsas, que crecieron y lo ahogaron. El resto cayó en tierra buena y dio grano. Unos ciento, otros setenta, otros treinta. El que tenga oídos, que oiga. Se le acercaron los discípulos y le preguntaron, ¿por qué les hablas en parábolas? Él les contestó, a ustedes se le ha concedido conocer los secretos del reino de los cielos y a ellos no. Porque al que tiene, se le dará y tendrá de sobra. Y al que no tiene, se le quitará hasta lo que tiene. Por eso les hablo en parábolas. Porque miran sin ver y escuchan sin oír ni entender. Así se cumplirá en ellos la parábola y la profecía de Isaías. Dichosos sus ojos, porque ven. Y sus oídos, porque oyen. Le aseguro que muchos profetas justos desearon ver lo que veían ustedes y no lo vieron. Oír lo que oyen ustedes y no lo oyeron. Ustedes oyen lo que significa la parábola del sembrador. Si uno escucha la palabra del reino sin entenderla, viene el maligno y roba lo sembrado en su corazón. Esto significa lo sembrado al borde del camino. Lo sembrado en terreno pedregoso significa el que la escucha y la acepta enseguida con alegría. Pero no tiene raíces. Es inconsistente. Y en cuanto viene una dificultad o persecución por la palabra, sucumbe. Lo sembrado entre salsas significa el que escucha la palabra. Pero los afanes de la vida y la seducción de las riquezas la ahogan y se malchita y es estéril. Lo sembrado en tierra buena significa el que escucha la palabra y la entiende. Ese dará fruto y producirá ciento o sesenta o treinta por uno. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hermoso este evangelio y profundo a la vez que el Señor pone a través de la iglesia para todos nosotros. Y es la parábola del sembrador. Y hay tanto que decir sobre esta parábola del sembrador. Porque es una de las pocas parábolas que se explica a sí mismo. Y salió el sembrador a sembrar. Lo importante es que vemos también el mismo maestro que se siente y comienza a explicarle a todos sus discípulos. Comienza a hablarle con el corazón de ágolo. Y dice así. Y es que acudió a él tanta gente que tuvo que subirse a una barca y se sentó. Y la gente se quedó de pie en la orilla. Y ahí atenta la gente. Les habló mucho rato en parábola, dice el evangelio. Mucho rato en parábola. Y le hablaba en parábola para que también ellos, en esa forma sencilla, en ese lenguaje, vamos a decir así, del campo, de la sencillez, de sus cultivos, de la siembra, para que nadie se quede sin entender, sin comprender lo que significa esa parábola. Pero salió el sembrador a sembrar. Y una parte cayó en el camino. Una parte cae en terreno ya de mucho abrojo, de muchas situaciones. Otra parte también cae la semilla al fuera. Hay que saber y hay que entender que ese campo es el mundo. El sembrador es Jesucristo. La palabra, la semilla es la palabra. La semilla es la palabra. Y también hay que decir que ese terreno que a veces hace germinar un 30%, un 60%, un 90%, ese terreno es tu corazón donde cae la palabra de Dios. Y ahí crece y depende del corazón, depende del hermano como la escuche, depende de la persona como la entienda, va a dar fruto porque ese mismo evangelio cae en los corazones y es escuchado y hay algunos que la acogen. Hay otros que hay entre dos y hay otros que realmente se le pasa de un oído a otro y así no logra cojar la palabra. Importante esta palabra porque si viene y no cae en terreno con profundidad, pues viene entonces cualquier sufrimiento, cualquier situación y ya ahoga la palabra. Y otros que la escuchan con tanta alegría, sí, 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 ya yo voy a actuar como dice el Señor, voy a actuar conforme a la voluntad de Dios. Y de que viene un momento de dificultad, un momento de situaciones duras en la vida, entonces sucumbe. Pero lo importante de todo esto, ¿sabe cuál es, Diaco? Dar fruto. No importa que sean 30, no importa que sean 50, 60, no importa que sean 90, lo importante es que en la vida tú puedas dar fruto y no sea estéril. Así es, así es. Este evangelio que explica, como usted dijo al principio, el evangelio, uno de los pocos evangelios que explica realmente su contenido y su enseñanza es este. Y lo tenemos aquí porque Jesús, su manera de enseñar, su pedagogía era tan bella que él siempre hablaba en parábola porque él usaba lo que era inculturación, o sea, ponerse en el lugar donde él iba para que ellos entendieran realmente lo que él quería explicarle. Por eso hablaba en parábola cuando, si eran campesinos, le hablaba del campo, que conocían del campo, si tenían que ir a donde alguien que bregaba con la palabra científico de la época, le hablaba a esa altura, o sea, él siempre se ponía a la altura de donde iba para que lo entendieran. Y ese tiene que ser el objetivo de cada uno de nosotros, como misionero de llevar la palabra, de que lo entiendan, de que se entiendan lo que queremos explicarle. Padre, ha hecho una síntesis muy clara, muy buena sobre este evangelio, que yo creo que no hay que abundar mucho ya porque el evangelio lo explica todo y usted dio en el clavo con esa exposición que acabó de hacer ahora. Por eso que Jesús tiene esa forma, porque eso es la mejor forma de uno explicarle para que se quede en el corazón de cada persona lo que uno quiere, que realmente se quede en ello. Dice también que dichoso los que oyen y entienden, los que miran con los ojos y también aquellos que no se les embota el corazón. Dichosos vuestros ojos porque ven, porque vuestros oídos porque oyen. Les aseguro que muchos profetas injustos desearon ver lo que vosotros veis y no lo vieron y oír lo que ustedes oyen y no lo oyeron. Somos dichosos, somos bienaventurados. Es cierto porque antes de Jesucristo no estaban tantas facilidades como hoy de conocer el Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento. No habían tantas facilidades antes para tener la Biblia completa. Tiene, hoy la tenemos, pero aunque no la usamos, pero la tenemos. Tiene, es importante leerla, sacarla del sitio donde está y meditarla día y noche. También somos dichosos nosotros porque hoy se nos explica las cosas tanto, tiene, de tanta forma y eso es importante. Somos dichosos porque tenemos la tecnología, somos dichosos porque tenemos la experiencia y la tradición de la iglesia, somos dichosos porque el Señor ya después de su resurrección ya nos bendice y nos ayuda a entender, a comprender. Somos dichosos. Dichosos porque ven, dichosos porque oyen, dichosos también porque participa de la iglesia católica y forma parte de ella. Bien. Y otro punto también es que este evangelio nos habla, sobre todo, de lograr, de poder nosotros practicar eso que el Señor quiere, que es la palabra de Dios, practicar y llevarla a nuestra vida, a testimoniarla. Estamos llamados a eso, estamos llamados a vivir de la fe, estamos llamados también a vencer el mal a fuerza de bien. Estamos llamados a confiar plenamente en Dios nuestro Padre. Pues nada, que el Señor te conceda la gracia y de acoger todo este mensaje fabuloso y precioso que tiene el Señor para todos ustedes en este día. Vamos a una breve pausa y después retornamos con todos ustedes. Muchísimas gracias por estar ahí, por estar en sintonía en tu espacio Pastores con Olor a Ovejas. Después de haber meditado sobre el evangelio de esta semana, pues pasamos a un momento también muy importante, informativo sobre todo. Como ustedes saben, Diácono, los obispos han estado en la 61, asamblea plenaria, han estado reunidos y ya están saliendo los resultados de esa reunión. ¿Cuál han sido los resultados? Bueno, pues recuerden que era una asamblea de carácter electiva y es por eso que tenemos nuevo presidente de la Conferencia de Episcopado Dominicano, que es Monseñor Héctor Rafael Rodríguez Rodríguez, que es el nuevo presidente. Ustedes saben que antes era el Monseñor Freddy Bretón del Arquidiócese de Santiago, ahora es Monseñor Héctor Rafael Rodríguez Rodríguez de la diócesis de la Vega y el vicepresidente Monseñor Jesús Castro Marte, que es el obispo que es el obispo de la diócesis de Higüey y entonces ahora está fungiendo como vicepresidente de la Conferencia Episcopal Dominicana. Monseñor Faustino Burgobrisman, que estaba ahí como secretario general, queda ahí también el secretario general adjunto, el padre José Joaquín Domínguez, también queda en el mismo puesto. ¿Qué más, diácono? Tenemos también un conjunto de comisiones que es importante mencionar esas comisiones para saber cómo se forma y se estructura el organigrama de la Conferencia del Episcopado Dominicano. Por cierto, a mí me encantó esa plenaria, todos los medios de comunicación transmitiendo las incidencias que pasaban en esa plenaria, en todo ese encuentro. Qué bien, cuánto ha cambiado el tiempo, señores. Antiguamente que no se sabía nada de esos encuentros de esas plenarias hasta el último día, hasta emitir un documento y ahora está saliendo casi al instante todas esas informaciones y todo lo que van haciendo cada día los obispos en la plenaria de la plenaria y las asambleas que realizan. Sí, en las comisiones tenemos las comisiones especiales, también tenemos instituciones donde tiene también otros nuevos personas que lo representan, ahí tenemos la pastoral social presidida por Monseñor Julio César Corniel Amaro, tenemos también la formación de formación y espiritualidad presidida por Monseñor Francisco Osoria Costa, también tenemos Pero ahí también viendo en esa comisión de espiritualidad formación y espiritualidad tiene también que ver con los sacerdotes tiene Monseñor que está al frente Monseñor Fausto Ramón Mejía Vallejo pero tiene que ver también con la formación en los seminarios menores mayores vocaciones que está ahí Monseñor José Amable Durán al frente pero también los laicos el arcado en la iglesia Monseñor Francisco Osoria Costa pero también presidente y animadores de la asamblea ahí tenemos al Monseñor Diomedes Binán de León Unión Unidos por la Altagracia ahí tenemos a Monseñor José Dolores Grullón Estrella o sea que en formación y espiritualidad están cada uno de esos representantes que he mencionado encabezado por Monseñor Francisco Soria también tenemos sobre en ese mismo orden palabra y liturgia presidida por Monseñor Gregorio Nicanor Peña Rodríguez sobre bajo esa dirección están en las comisiones nacionales la catequesis de iniciación cristiana encabezada por Monseñor Fausto Ramón Vallejo Mejía Vallejo liturgia y sub comisiones de congreso eucarístico internacionales dirigida por Monseñor José Amable Durantineo tenemos también doctrina de la fe y ecumenismo por Monseñor Gregorio Nicanor Peña Rodríguez y la pastoral bíblica dirigida por Monseñor Andrés Napoleón Romero Cárdenas Obispo de Barahona y así sucesivamente cada una de esas misiones cada una de esas funciones que hay y que van poco a poco tomando posesión y también vamos a ver el trabajo que ellos realizan en eso vimos también la comisión de palabras y liturgia ¿verdad que sí? Sí Nicanor Peña Sí correcto vimos también la de la familia presidida por José Dolores Grullón Estrella por cierto Monseñor Grullón emérito pero está activo rinde más que cualquier huevo un saludo desde aquí Monseñor José Dolores Grullón Estrella y gracias a Dios que se está recuperando que se recupere pronto de la de la voz para que siga predicando y siga también motivando y celebrando y debajo de esa también padre tenemos las comisiones nacionales dirigidas principalmente en la cabeza con Dolores Grullón la familia por Monseñor Tomás Alejo Concepción el de vida la comisión de vida por Monseñor Jesús Castro Marte de la niñez por Monseñor José Dolores Grullón Estrella por la adolescencia Monseñor José Dolores Grullón Estrella también y juventud Monseñor José Dolores Grullón Estrella él está a cargo casi de toda esa parte humana que se desarrolla en nuestra iglesia y los adultos mayores Monseñor Francisco Osoria Acosta o sea que tenemos allá todas las comisiones con su cabeza para iniciar un nuevo caminar en nuestra iglesia con un giro como lo tiene ahora mismo y lo está manifestando nuestro Papa vayan a la calle a hacer lío entonces vienen a esto ahora con todos los niños los jóvenes a movilizar a movilizar la iglesia bueno diácono también vemos que la la pastoral social que un trabajo tan bueno está realizando al frente al Padre Domingo Legua por cierto nuestro nuestro aprecio nuestras felicitaciones al Padre Domingo Legua por todo ese trabajo en la pastoral social que ha realizado y que realiza que que bueno cuando encontramos gente consagrada a su pastoral a su misión y en la pastoral social tú sabes que la pastoral social es muy importante diácono también para la evangelización esa colaboración en la pastoral de Cáritas Monseñor Julio César Corniel amado en la pastoral de Ecológica y Medio Ambiente Monseñor Víctor Masalle en la pastoral de Justicia y Paz como usted lo ha dicho Julio César Corniel entonces cada una de estas comisiones cada una de estas comisiones tiene un trabajo fuerte y es arduo de velar de vigilar para que todo vaya lo mejor posible hay una comisión padre que es muy importante y que tenemos nosotros que le estamos poniendo mucha atención que es la de educación la educación y esta está presidida por un eminente hombre Monseñor Ramón Benito Ángeles Fernández excelente un hombre educador cayó como anillo al dedo ahí en educación y ahí están bajo de él las comisiones nacionales que están la pastoral educativa y formación integral humana y religiosa a cargo de Ramón Alfredo de la Cruz Valdera también tenemos escuelas católicas por Monseñor José Amable Durán Tineo las universidades católicas de nuestro país por Monseñor Ramón Benito Ángeles como siempre en la cabeza en la parte de educación en la pastoral de la cultura por Monseñor Benito Ángeles Fernández o sea que tenemos también ya estructurado ese equipo que va a trabajar en la parte educativa a nivel nacional en nuestra iglesia y eso es lo importante de que nuestros obispos tienen una estructura un organigrama para seguir trabajando por toda nuestra feligresía y también por toda la sociedad no importa en la comisión que esté cada comisión está llamada a trabajar echar para adelante ya sea de espiritualidad de pastoral social ya sea del clero ya sea de la familia o de cualquier otra realidad lo importante es trabajar por el otro y colaborar con el otro y vencer el mal a fuerza de bien muchísimas gracias y nos vemos en el próximo momento en la próxima sesión damos la bienvenida a todos ustedes que están aquí presente también a los que nos siguen a través de las emisoras que son muchos más los que están siguiendo esta celebración una especial bienvenida al señor alcalde de santo domingo de santo domingo norte carlos guzmán a todas las autoridades militares civiles una especial bienvenida los sacerdotes que han venido los que y diácono están por aquí cerca esta celebración de bendición de estos de estos transmisores o de este transmisor nuevo tiene un sentido nada más que la emisora nuestra emisora ABC tiene su propósito de la evangelización a través de los medios la evangelización y por eso valoramos por eso hemos hecho diligencia para conseguir un nuevo transmisor para fortalecer para potenciar la emisora y de esta manera llegue a más gente el mensaje se pueda evangelizar mejor por eso valoramos este acto de bendición de este transmisor nuevo y lo que queremos es que la iglesia la iglesia que somos nosotros y que la iglesia que tiene la tarea de evangelizar que cumpla su misión lo mejor posible que cumpla su misión esa iglesia que fue edificada sobre los apóstoles sobre los doce apóstoles jesucristo constituyó su iglesia sobre los doce apóstoles y esa iglesia que es el nuevo pueblo de dios el nuevo israel y se habla de nuevo porque hubo un israel un pueblo llamado israel la primera lectura nos hace referencia a jose jose hijo hijo de israel o de jacob eran doce hermanos doce hijos de jacob y jacob dios le cambió el nombre por israel así que de jacob o de israel surgen esos doce hijos las doce tribus de israel así se llama el pueblo de israel las doce tribus de israel y es como la la base para que jesucristo formara ese nuevo israel ese nuevo pueblo sobre los apóstoles sobre los doce apóstoles doce tribus de israel del pueblo de dios doce apóstoles el nuevo israel el nuevo pueblo de dios la iglesia y de esa iglesia nosotros somos parte esa iglesia tiene la tarea de evangelizar de llevar el evangelio a todas partes esa iglesia tiene la tarea de llevar el mensaje salvador a todas partes y eso es lo que queremos por estos medios cumplir esa misión de la iglesia cumplir llevar a cabo esa gran misión de la iglesia por tanto mientras más lejos llega ese mensaje mientras más claro llega ese mensaje así estamos cumpliendo la misión que Cristo nos ha enseñado evangelizar es el sentido de nuestra vida evangelizar es la esencia de la iglesia si la iglesia no evangeliza no es la iglesia de Jesucristo y el papa el papa Juan Pablo segundo el santo papa Juan Pablo segundo sobre todo nos ha mandado nos ha insistido en que usemos los medios de comunicación para la evangelización y el papa Benedicto también el papa Francisco con más insistencia a nosotros la iglesia de que utilicemos los medios de comunicación para la evangelización por eso ponemos mucho interés en estos medios por eso estamos apoyando estos medios y hemos conformado un cuerpo que se llama Multimedios Vida Multimedios Vida con el canal de televisión Televida ABC y Vida FM para que el mensaje llegue para fortalecer nuestra institución como institución evangelizadora a través de los medios de comunicación y las redes sociales estamos aquí justamente para bendecir este transmisor que va que fortalece ya está en uso que fortalece estos medios para la evangelización y vamos a orar al Señor para seguir creciendo vamos a orar al Señor para que cumplamos con nuestra tarea con nuestra misión de evangelizar ave maría purísima es o y de estoy o y y de el o o o o apreciados hermanos, amigos, queridos televidentes desde su hogar que nos siguen, que nos sintonicen este su espacio pastores con olor a ovejas hemos llegado al último segmento y siempre hablamos del dinamismo, las actividades, los eventos la celebración de nuestra arquidiosa y también de nuestros obispos el tiempo es indetenible, por eso el reino de Dios y su justicia avanza el día 8 de julio, diácono, 8 de julio, se hizo una misa de acción de gracia en la parroquia San Vicente de Paúl, zona pastoral Osmina donde 111 miembros de esta comunidad, diácono, entre niños, niñas, jóvenes, adolescentes, adultos recibieron el sacramento de la confirmación ahí está Monseñor Benito confirmando en esta comunidad de Los Minas a esa parroquia de Los Minas fue también el Papa Juan Pablo II en el 1992 a visitar esa parroquia de Los Minas que es una parroquia emblemática de la zona oriental y de toda nuestra iglesia dominicana los paules, los padres de San Vicente de Paúl han hecho un trabajazo ahí enorme y contundente ¿verdad que sí? Sí Ahí está entonces la confirmación de los niños ¿Qué más, diácono? Sí, aquí tenemos también, padre, el 9 de julio las fiestas patronales en la parroquia Estela Maris solemne eucaristía por motivo de esta fiesta de Estela Maris de la zona pastoral Villa Duarte, Las Américas presidida por nuestro vicario episcopal su excelencia reverendísima Monseñor doctor Ramón Benito Ángeles Fernández obispo auxiliar de la Orquidiócesis de Santo Domingo acompañado del padre Alejandro Valera párroco de esta parroquia en este mes dedicado a nuestra patrona Estela Maris Virgen del Carmen durante la homilía también padre Monseñor Ángeles transmitió la palabra de Dios diciendo vengan a mí todos los que están cansados y agobiados que yo los aliviaré dice el Señor Amén, diácono también después de haber visto todas esas imágenes hermosas de todas nuestras celebraciones miren, diácono la comunidad de Chonsta en el país en el santuario de Chonsta cumplió su 50 aniversario y fue celebrada con una solemne eucaristía presidida por Monseñor Francisco Soria Costa al sobispo metropolitano de Santo Domingo pero también con celebrada por José Amable Durantineo varios presbíteros también en esos 50 aniversarios desde aquí nuestro saludo a las hermanas Chonstatiana nuestro saludo también a cada uno de ellos y a toda esa comunidad completa 50 años de oración 50 años de trabajo aquí en el país la comunidad de Chonsta como ustedes pueden ver ahí la madre tres veces ¿qué? divina divina ah, tres veces divina usted ahí la madre de Chonsta desde ahí entonces ojalá que siga creciendo como lo han hecho hasta ahora entienden que llenen ese santuario cada vez más eso necesitamos mire para cuánta alegría jóvenes, adultos y nuestras felicitaciones a las hermanas y a toda esa comunidad de Chonstat ¿qué más diácono? ¿qué más? mire la hojita mire la hojita sí, sí, sí el día 9 padre fue bastante actividad de que tuvimos ese día 9 de julio también se celebró el retiro la misión de la honestidad con el lema con Cristo en comunidad practiquemos la honestidad este retiro o taller para la vicaría Santo Domingo Este del equipo alquidiocesano de la misión de la honestidad el retiro fue impartido del 2 al 9 de julio en el colegio San Francisco de Asís ahí se dieron cita muchos hermanos que se están preparando para llevar el mensaje y la evangelización llegue con más calidad con más claridad a los hermanos excelente diácono entonces después de esa misión esos talleres bueno lo que les estoy hablando la misa de bendición de la antena Radio ABC en la victoria que ahí gracias a Dios pudimos bendecir para que ese nuevo transmisor ay por eso soy yo ese nuevo transmisor pueda surtir el trabajo en el país Radio ABC con su nuevo transmisor de 10 kilos para que tenga una cobertura nacional y para que pueda durar lo suficiente y para que nada ni ningún rayo venga a acabar con él una bendición especial que le dieron ahí también a todo el personal de ABC y Vida FM le están dando una bendición para que sigan trabajando por el evangelio de Jesucristo para que sigan llevando la buena nueva del reino de Dios y no se detengan ahí está también el alcalde Carlos Guzmán que siempre apoya señor hay unos políticos que están trabajando eso yo lo digo porque están contundentemente apoyando la comunidad y Carlos Guzmán es uno de esos el alcalde Santo Domingo Norte gracias por el apoyo y la participación si tenemos también padre muchas el día 15 el día 12 de julio tenemos otra actividad pero también el 15 de julio que fue la organización sacerdotal en la diócesis catrense una diócesis que ha cogido un auge tremendo que ha movilizado realmente a los cuerpos catrense de República Dominicana y ustedes pueden también no tenemos las fotos nos las van a enviar señores las diócesis catrense cada día va creciendo más y más incluso aquí en este mismo canal a las 9 de la noche tienen una misa todos los domingos las diócesis catrense ese espacio era de San Antonio pero imagínate tú San Antonio siempre caritativa y generosa le cedió el espacio de la misa a las diócesis catrense para que todos todos esos cuerpos catrense también podamos verlo porque de verdad que una misa especial un domingo con las fuerzas armadas otro domingo con la marina otro domingo con el ejército otro domingo con la fuerza aérea otro domingo con la policía nacional y también son celebraciones muy bonitas nosotros tenemos una super programación yo no sé si ustedes se han dado cuenta y ya se han dado cuenta de acono porque aquí vienen muchas felicitaciones de todas las actividades que se están realizando la iglesia en salida esos programas tenemos más de 40 programas aquí que se graban en nuestros estudios pero tenemos también la iglesia en salida pero también transmitimos en directo de San Antonio de Padua de la Catedral Primada de América de la Basílica de Higüey también del Santo Cristo de los Milagros y ahora se están preparando otras iglesias para que podamos nosotros transmitir esas celebraciones de verdad diácono el Señor nos está bendiciendo Televida tu canal por eso prepárate si quieres que se siga trabajando sigue orando y sigue apoyando por ahí viene el telemaratón y viene también una cena tropical para que puedan apoyar la programación de Televida esto no es con varita mágica aquí mensualmente hay que pagar y eso es importante que las obras de Dios la mantiene el pueblo de Dios ¿verdad que sí? así es bueno seguimos diácono bueno padre tenemos aquí en la más adelante el día 16 ¿verdad que sí? el día el día de Nuestra Señora del Carmen el Carmelo a la 930M misa en la parroquia Señora del Carmen y luego con una tremenda procesión hacia la Catedral Primada de América a las 11 de la mañana misa en la Catedral o sea que tenemos actividades para el pueblo de Dios disfrute con ella también hay que decir que el día 21 sábado 21 sábado 22 a las 6 de la tarde desde la parroquia San Antonio de Padua va a ser el envío de todos los jóvenes y todos aquellos que van para la jornada mundial de la juventud en Lisboa ahí para visitar la Virgen de Fátima y a las 6 de la tarde están invitados todos aquellos que van para Lisboa ahí tenemos vamos a tener una misa y el señor alzobispo le va a enviar le va a dar una bendición especial para que puedan ir como peregrinos peregrinos no turistas porque hay una diferencia entre turista y peregrino el turista va a tirar fotos el peregrino va a orar claro se tira también su foto después pero eso el peregrino va a orar y a crecer espiritualmente lo principal y el turista va a tirar fotos y fotos y después de ese día no la vuelve a ver tengo que invitarle también también tengo que invitarle el domingo 23 a las 12 del mediodía en la catedral primada de américa viene nuestro nuevo anuncio apostólico enviado por el santo padre francisco y va a tener una celebración también ahí de bienvenida en la catedral primada de américa 12 del mediodía vamos a acoger nuestro anuncio vamos a recibirlo en esa misa el domingo 23 a las 12 del mediodía en la catedral primada de américa la primera misa que va a celebrar el nuevo anuncio de su santidad y vamos para allá a recibirle con los brazos abiertos viene a representar el santo padre y yo sé que viene a trabajar fuertemente ese anuncio es milanés y esos milaneses trabajan de manera de verdad contundente incansable le quiero invitar también son muchas actividades diácono si si son muchas lo digo pero el pueblo dígala dígala pero el pueblo de Dios usted cree que debo decirlo el pueblo de Dios está consciente de que realmente la iglesia está caminando como quiere el Papa está caminando como quiere el Papa yo le voy a decir una primicia diácono el domingo 23 pero este de agosto en la parroquia perdón miércoles 23 de agosto en la parroquia San Antonio de Padua un servidor cumple 15 años de ordenado si 15 años de ordenado un aplauso un aplauso entonces yo quiero invitarle a toda la gente querida y todos los fieles estimados que me ayuden a orar ese día y también darle un sentido vocacional a esa celebración le vamos a dar un sentido y yo lo quiero allá en la parroquia por eso anote diácono desde ya padre estamos en oración ahí si es verdad que ahí si es verdad diácono entonces ese día Dios mediante diácono 23 miércoles 23 de agosto 6 de la tarde San Antonio de Padua 15 años de ordenación sacerdotal de un servidor padre te espero hay que apoyar también a la vocación nada vamos a dar la bendición y con eso terminamos el Señor esté con ustedes y con tu espíritu y la bendición de Dios Todopoderoso Padre Hijo Espíritu Santo descienda sobre usted y la acompañe siempre amén hermanos y hermanas podemos seguir en la paz del Señor Amén